Pues la verdad es que estamos aquí con Bef, uno de los más importantes novelistas gráficos y comiqueros de América Latina y yo hablando de algunas de las diez páginas que me parecen más maravillosas de la historia del cómic y analizaremos algunas que hemos conseguido que en la colección particular de nuestro buen amigo José Ramón tuviera por aquí a mano. Hay otras muchas, una lista del Memo, Crazy Cat, bueno, tira, incluso podríamos una tira, yo pondría una tira del Hombre Mascarado, de Lifal y Raymour y muchas. Bueno, habría muchas para escoger esas diez, pero vamos a aprovecharnos de lo que tenemos más a mano. Bueno, una de las que en esa lista de diez que podríamos meter esta yo utilizaría siempre sería, en realidad, esta doble página, ¿no? Esta me parece maravillosa, pero la llegada al cementerio de Matt Murdock, el abogado ciego que de noche se convierte en el superhéroe Daredevil, pero que es ciego en la vida real y tiene sus superpoderes que son tener más tacto, más oído, más radar, sí, un poco, eso, como si fuera un murciélago, son ciegos, pero tienen capacidad. Y esta es una de las obras de Frank Miller, cuando Frank Miller la acaba, cuando había acabado, había terminado su experiencia en el cómic y se había ido a Hollywood a hacer guiones. Y hace esta obra que le colaborará Jim Barley, su exesposa y colorista de mucho tiempo. Y yo tengo el blanco y negro y es muy impresionante lo que hace Miller, adaptando a sus capacidades, su forma de dibujar, aprovechando de ese, convirtiendo sus debilidades en fuerza. Y esta página a mí me resulta impresionante. La idea es, Matt Murdock es ciego y entra en el cementerio a poner flores a su exnovia muerta, asesinada por uno de sus peores enemigos, Electra, que era una asesina ninja, que había sido su novia en la juventud. Lo que nos dibuja Miller, aparte del cementerio lleno de tumbas, es que se pone delante de la tumba. Pero la tumba, claro, para él lo que vemos es lo que él ve en su cabeza, que es ella. ¿La sinestesia? Sí. Y lo que sucede es que él es ciego, pero el tacto lo tiene muy desarrollado y puede leer los papeles, un texto. Entonces, cuando él toca, lo que en realidad toca es su cara y lo que está tocando es la cruz de su tumba. Nos pone otra viñeta en que evidentemente vemos el bajo relieve del nombre. Y lo que él piensa de Electra, cuando lo acaba de leer, es ella. Está tocando la cara y entonces ya vemos la real realidad, que no es su cabeza. Para ello nos alejamos otra vez. Me parece que la composición es brutal, absolutamente. Y esta idea de que nosotros vemos lo que él está viendo en base al tacto, me parece genial. Bueno, es tan genial que yo solo confié en Modotti, haciendo exactamente lo mismo, solo que con Modotti. Es notable que su economía, aquí el color le agrega, le da otra dimensión, pero en blanco y negro lo notable es la economía de trazos, que todavía la iba a desarrollar aún más con Sin City. Uno pensaría que este era su punto más alto en términos gráficos y todavía iba a innovar aún más. Iba a adaptar lo que él podía hacer a lo que más visualmente resultaría, yo creo. Su carrera es una carrera hacia, siendo el narrador más importante para mí, el narrador, el controlador del espacio y el tiempo en el cómic. Desde después de Hugo Pratt es para mí el mejor narrador, va adaptando su grafía, su trazo, hasta donde él se sienta fuerte. A mí me parece además notable que es la síntesis norteamericana. Te quiero mostrar una que para mí es, en este mismo, para mí es una de las mejores páginas de la historia del cómic. Pero esto es un homenaje a Gianni De Luca. No, sin duda, pero llevarlo al cómic para hacer una narración simultánea de cuatro, aquí son como, ¿cuántos son? Seis, siete momentos en la secuencia, sin división entre viñete y viñeta, utilizando el recurso de la perspectiva de cuatro parabólica. Porque lo había, él estuvo en Luca, fue el primer lugar, al festival que fue cuando no era conocido, en Europa para nada. Fue con Howard Sheikin, sí, a principios de los ochenta. Y allí se compró todos los libros de Hugo Pratt que encontró de Gianni De Luca. Y de Gianni De Luca, que es el gran maestro con sus adaptaciones de Shakespeare y con el personaje del policía que desarrolla durante mucho tiempo. En una revista católica contó la única, durante los años de plomo, la única historia con terroristas. Lo contó justamente De Luca. Y hizo esto, absolutamente. Porque el objetivo de contar es, Miller parece ser la síntesis norteamericana de juntar a Pratt con los japoneses, con Don Wolf and Koch. Sí, evidentemente, que era lo que él miraba. Y es una belleza. Y bueno, aquí hay otra de las obras maestras del cómic que alguna vez he comentado para los programas de José Ramón. Y una de las páginas, en esta época esto está dibujado en medias páginas. Pratt dibujaba porque tenía una barriga muy grande y una página no llegaba a la vida. Entonces dibujaba en media página. Luego ya eso lo dibujarían una porque, claro, siguió aumentando. Bien. Es un maestro de las despedidas entre el chico y la chica. O sea, su maestro Milton Canis hizo la gran despedida, que es cuando Terry se despide. Y él siempre lo ha hecho. Lo hace en la penúltima página de Una bala del mar salado. Lo hace en Concierto en No Menor Parta para Arparito de Glicerina. Y aquí ya la aborda. Logra el éxito total. Que es Corto Maltés. Se va a buscar a la chica de la historia. Sí. A Shangai Li. Y lo que se encuentra, bueno, es el paisaje romántico, es China, es los arrozales, son las mariposas de la primavera. Es él avanzando, le van indicando todo ese mudo, le van indicando dónde estará la chica. Y llega la chica que está dando unas clases educando a... La chica ha sido una aventurera que ha matado gente y es la que se ha quedado al final con el tesoro. Y se ha quedado para dárselo al partido para que construya una presa. Y ahora está alfabetizando. Y ahora está alfabetizando porque vuelve a ser nadie entre nadie. Y estas maravillosas páginas románticas en que él y ella se la vuelvan a encontrar, rodeado de las mariposas de la primavera, sus alumnos van avanzando, se miran. Ella manda que se vayan todos y entonces le explica que ella está casada y que él es su marido. Y él los deja solos el marido porque es un hombre, un caballero de recursos. Y él llega lo máximo que puede llegar Corto Maltese que es acoger la cabeza de la chica porque nunca podía quedarse con ninguna. O todas sus lectoras que piensan que se quedaría con ellas no les gustaría que realmente encarnase el deseo de la mujer a alguien. Entonces me parece tan maravillosa. ¿Dónde te irás? Y dice, ¿quién lo sabe? Adiós, Shang-Gail-Lin. Y le pregunta. A mí la síntesis... Él dice, Lin es un hombre maravilloso, su marido. Yo, y dice, no es suficiente, no digas más. La va a decir, ¿de dónde te vas? No lo sé. Adiós, Shang-Gail. Él viene, él desciende de Canis pero le quita todo el artificio. Se queda con lo fundamental. Buscaba, como el gran adorador de la grafía china y del arte chino que es, va buscando el trazo único. Para hacer esto ha colocado siempre a estos personajes y sus historias en 20 lugares diferentes. De la viñeta, hasta que encuentra el lugar preciso. Y cuando lo encuentra ya no hace más ese plano. Y hasta en dónde lo está buscando. Por eso no va a haber otra despedida. Bueno, la última ya es genial, ¿no? Cuando ella se queda en medio, sola. Vamos a coger de las múltiples páginas que yo elegiría de Tardí. Vamos a coger esta de la primera historia. Es de 120 calle de la estación, Ruy de la Garra. Además, esta es la edición francesa original. Se ve que nuestro anfitrión... Es un connoisseur. Un connoisseur, tiene gustos y viaja mucho. Como dicen, it's a man of wealth and taste. Sí, sí, sí. Y he cogido esta, entre otras, porque Tardí es el cambio en el cómic francés que sucede a final de los años 60. Lo que llaman los teóricos el nuevo realismo. ¿Es parte también del novel Bach? No, es posterior, es posterior. Es la idea de... Introduce un elemento que, para captar el mundo, es la primera vez que se trata de ir al mundo real. En el cómic no estaba nunca el mundo real. Es decir, Rick Kirby, las grandes historias realistas, jamás tocaron algo que tuviera que ver con la realidad. Y ellos deciden si hacerlo. Utilizando, además, para cambiar, para evolucionar la grafía, un aparato nuevo que encontraron ellos, que fue la fotografía. Aquí, lo utiliza, todo son fotografías que toma y luego convierte en dibujo de los lugares. Los lugares, los fotografía, cada uno de ellos, reconstruye la antigüedad. Uno de tus temas, la documentación, una de tus obsesiones. Sí, y lo que hacen ellos es utilizar esto. Y esto me parece sintomática porque va a utilizar la fotografía como medio de encuentro. O sea, la fotografía como documentarse para dibujar una fotografía. Justamente. En un look muy lindo. Sí, y buscando el realismo. Claro, un realismo diferente al realismo típico de los Alec Raymond, Stan Drake, los maestros del fotograalismo norteamericano. Y más cercano quizá a Milton Caniff, que ya tenía cierto... ya se empezaba a deslizar hacia el dibujo caricatural. Claro, oscuros. Ellos lo que hacen muy bien es que pone absolutamente realista el fondo y, sin embargo, los personajes son diferentes. Y aquí trata con la fotografía. Hace todo un alarde para narrativo porque es muy importante que esta chica se parece a la otra chica si es la misma. Y va a recorrer una parte de la ciudad, que creo en este caso que es Lyon, real de esa época, pero todo lo demás y es el juego fotográfico. Y para Tardí va a ser muy importante que el mayor y mejor heredero de Ergué, porque no copia Ergué, evoluciona la línea clara, claro. No como los que hacen... No como Chalant, por ejemplo. No como Chalant, o River, o Flort, o todos estos que realmente... Sí, la relaboran y él la asimila. La asimila absolutamente con otros... A un paso adelante. Sí, sí. No lo había pensado. Pero los fondos son igual de realistas, porque era muy realista en eso, pero le da un toque fotográfico venido de la fotografía, evidentemente, que no es un tipo que... es un tipo que calca la fotografía, pero le da su propia personalidad luego. Que me remite más al de Blake and Edwards, ¿cómo se llamaba el loto de la línea clara? Jacobs. Jacobs. Es que él es el mayor admirador de Jacobs. Y se nota mucho. Es evidente. Oye, hay algo que me gustaría preguntarte de lector a lector de cómic. ¿Te quedas con el Tardí de lo policiaco o el de las novelas de guerra? Yo creo que para mí la obra que más me impactó, pero esta hay que situarse en el momento, es Grifú. Porque Grifú es Manchet, o sea, es el gran creador del no polar. No adaptando una novela, como hizo el Tardí luego de morir, sino escribiendo con él a la vez y demostrando la imposibilidad de que dos genios colaboren. Porque acabaron malamente mal. Sí, yo sé, yo sé. Y hacen una gran obra. El primer... Ahí se empieza el nuevo realismo, porque están hablando de ese momento, de esos barrios en París. Esto es volver hacia atrás para contar el presente. Como la historia no está muerta, sigue influyendo. Y esto es, él utiliza un escritor de derechas y no muy allá, un folletinista como Leo Malet, para coger el personaje y quitarle el racismo, la xenofobia, el machismo, todo lo contrario. Con un liberal como es Tardí de toda la vida. A mí, debo decirte, aunque no es obra mayor, El exterminador de Cucaracha... Es una obra brutal. No tengo un lugar en mi corazón. Es una obra brutal. Porque ahí integra un segundo color, como un rojo. Sí, el rojo. Y está Le Grand, que hace un gran guión en ese lugar. Y vuelve a contar el mundo moderno. Porque eso es una especie de trilogía que se hizo con Manhattan. ¿Recuerdas Manhattan, la historia corta? Esa no. Buah. Esa es brutal también, de Nueva York. Porque son las historias de Nueva York, son tres. Una que le hizo a su mujer, el guión, a Dominique Grandier. La que le hizo el guión Le Grand y la que hace el solo de Manhattan. Que la hizo para que la publicase al Spiegelman en Rau. Y es impresionante. Y Tardí es el gran, en estos momentos, Muerto Moebius, es la gran referencia francesa. Sí, sin duda. No habíamos escogido esta obra, pero en las estanterías más altas, se le ha estropeado la escalera, José Ramón y no puede llegar a ellas. En donde tiene esa obra maestra que se llama Sudor Sudaca, de Muñoz y Sampallo. Pero tiene otra de las obras maestras y malditas de ellos dos. Son los dos libros peor vendidos, Sudor Sudaca y Sofí. Ah, no sabía eso. Y, sin embargo, son dos obras maestras absolutas. Yo sostengo que el mejor cómic policíaco de la historia es el Alex Sinner. Sin duda. Esa es los norteamericanos que inventan el noir, no tienen... O sea, incluso el Sin City trata de homenajear... Pero se queda como en la superficie frígula. El Sin City es Mike Spillane. Totalmente. Y ellos son James Chandler, claro. Y Liu Archer, no olviden. Por supuesto, lo adora Sampallo. Bueno, aquí vemos que es un hombre que se relaciona bien porque hay un original de Muñoz. Man of Wealth and Taste. Son los grandes... Cuida esto, porque soy capaz de robármelo. Son los potentados, no tenemos nada que hacer. Y aquí, ¿sabes la maravillosa de esta historia? Yo creo que uno de los personajes secundarios de Alex Sinner, Sophie, la polaca terrorista que quema todo lo que ve, se viene a México. ¿Sí? Sí. Oye, ¿hay un integral ahora de todo Alex Sinner en Salamandra? Salamandra es. Yo lo único que lamento es que el tamaño sea tan pequeño, pero el tamaño debería ser este, aunque luego no pudiéramos abrirlo. La tipografía, como entiendo, él tiene una tipografía muy expresiva, pero como lo hacía originalmente en italiano, cuando se traduce le ponen tipografía digital y pierde mucho. Él estuvo trabajando con la editora una semana para adaptar todo eso y tratar de darle una coherencia a todo, porque claro, he hecho en tantos países, tantas formas de escribir, cuando ellos no rotulaban, porque él solo rotulaba lo que parece que está rotulado por él, y entonces se juntaron para unificarlo. Y en la unificación pasan cosas, como que en algo que está en español no conduzcan, manejen, con lo cual pierdes toda la... ganas una parte, pero entonces ganas en todo. Bueno, ese tipo de cosas que es muy complicado de hacer. ¿Y cuál es tu página aquí? Bueno, aquí hay muchas, pero lógicamente las páginas mexicanas son verdaderamente brutales, cualquiera de ellas. Pero podemos... vamos a escoger alguna de dónde... Otros grandes maestros de la documentación, porque ellos cuando empiezan a publicar a la XIMEN nunca habían estado en Norteamérica. Y cuentan mejor Nueva York que los gringos. Muchos norteamericanos. Sí, 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 pues... Pues... Hay páginas que son muy locas. Por ejemplo, aquí en esta que se saltan viñetas absolutamente, es una historia que... es una historia sin duda lisérgica, para entendernos. Sí. No hay otra... pero también van a un país, al país de los frutos más alucinantes y alucinatorios que hay, claro. Aquí se dibujan ellos. Ese desdoblamiento lo hacen varias veces. Aquí está Muñoz dibujado, en medio del personaje. Ahí van siguiendo a la XIMEN. La vida no es una historiata, baby. La vida es precioso. Se llama así. Y aquí vuelven a hacer eso. Pero su forma de trabajar, en la parte que yo he podido ver, es muy de toma y daca, ¿no? Una colaboración real. Pero una colaboración de mucha discusión y, claro, al final el pincel lo tiene Muñoz, ¿no? Y, por ejemplo, aquí aprovechó para dibujárselo en esa época que debía estar 88 horas de trabajo. Se ve que tenían que entregar como fuera y son las típicas páginas que soluciona el dibujante. Rápido. Pero en realidad una calavera con él. Toda esta locura que son capaces... Esta página representa la locura que es este libro, ¿no? De la Revolución Mexicana vista por un tipo absolutamente ciego de peyote y de todo... Eso es una aventura lisérgica. A mí me parece que esta libertad que había en esta época se ha perdido. Es decir, que un editor les dejase hacer esto para publicar en revistas mainstream en ese momento, Ahora ya no podía ser. Ni siquiera hay revistas mainstream de cómica. Ni nada. Mainstream. Pero, sin embargo, para mí me parece uno de los grandes libros y esta página me serviría perfectamente para... Porque te puedes perder aquí dentro. Te puedes perder, ¿no? Y, sin embargo, la composición te va llevando. Exacto. No, es... La dirección... Y dice, bueno, esta locura son 88 horas de trabajo. Dice al final el dibujante. Y es a romper... Es decirle... Claro, pero decirle... Lo que pasa es esto. Una viñeta. Entonces, vamos a seguir luego ya con la normalidad de la viñeta y demás, ¿no? Y regresa a lo convencional. Y vuelve a su forma de... La mitad... El mundo se divide siempre entre lo... Digamos, lo academicista y lo expresionista. Moebius, digamos, que era el... El académico, el gran... Y el expresionista en el mundo es Muñoz. Claro. Totalmente. Porque Mato... O sea, Maki, Mato y todo el mundo ha seguido esto que creó él. Que lo hace a partir de Prat y de Brezio. Mazzuccelli es otro. Mazzuccelli es otro de los seguidores. Claro, todo el mundo... Frank Miller de Sin City es esto. Maki reconoce una deuda con él. Sí, claro. Porque Case es esto. Sí, claro. Con la frialdad inglesa. Sí. Y antes, porque lo estamos haciendo sin ningún tiempo de cronología, la primera página, que no es narrativa en el cómic, sino solamente descriptiva, la hizo Guido Crepax, el autor en Valentina, y además podemos decir el año y todo, porque en este maravilloso catálogo lo ponía. Es una expo que le hicieron en la Semana Negra. Sí, es una expo que le hicimos. Sí, bueno. Tú eras el curador de estos... Sí, yo era el curador y el autor del catálogo. ¿Todavía hacen las exposiciones de cómic? Sí, por supuesto. Este año haremos a Víctor Santos, que es el español que más está tratando el género negro en el cómic ahora. Y ahora faltará que nos lo encontremos aquí. Esta es la primera página descriptiva de la historia del cómic. No cuenta nada. Simplemente nos va a contar que la Valentina con su compañero Philly Rembrandt están en la cama juntos. No podía en esta época sacar Mujeres Desnudas todavía. Estamos en el año 68, la edición, pero el año en que está... Bueno, es el 68, sí. Fíjate, todavía no lo dejaban. Y lo que hace es describir un momento. Es Valentina. Está con las masas, lo que ella ve, mirando su rodilla, la esquina de... Está describiendo cómo es la habitación un momento solamente. MacLeod dice que son transiciones de aspecto a aspecto, que lo que te dan es un ambiente y una atmósfera. Evidentemente. Son muy elegantes, muy poco utilizadas en el cómic norteamericano de acción, porque son mucho más introspectivas. Claro. Y a mí esta es la primera y a mí me parece... Qué belleza. Brutal también. Qué belleza. Además, qué elegancia de Crepax. Crepax es uno de los grandes monstruos de este negocio. Y de este arte lo que sucede es que en realidad toda la obra Valentina es una gran novela gráfica. Hay que leerse del principio. Él decidió dejarla cuando cumplió 60 años porque dijo que ya no sabía qué más contar y su enfermedad ya le estaba perjudicando mucho. Sí, murió porque tuvo una enfermedad degenerativa de este tipo ELA, que surgió porque a los 30 años se quedó una semana ciego. Qué horror. Y luego recuperó la vista de golpe. Entonces no se sabía que eso ya es un aviso de lo que va a pasar para poner dentro del medio. Claro. Y los últimos años de su vida siguió dibujando, aunque ya no podía como antes, pero cuando Valentina empieza a los 25 años y sigue la cronología real, cuando cumple 60 y va cumpliendo años por año, si ella se termina. Es un poco como Cerebus, una obra integral gigantesca. Sí, exactamente. Otro gran innovador. Sí, en la época. Sí, sí. Que también tiene mucho de Crepax, David Sin. Sí, bueno, Sin es... El problema probablemente es que es más fácil seguir leyendo Valentina que Cerebus, porque muchas de las referencias ya no las tendrías ni aunque fueras norteamericano. Pero además se vuelve muy delirante Cerebus, tiene ese problema. Al final es un delirio adorable, pero delirio. ¡Gracias! ¡Gracias!